Ya no es igual como antes No, a mí no hace falta nada Esa mujer Yo creo que se fiebre a la cabeza Ya no Ahorita ya no, porque era esa cosa Es que me siento tranquila Está más adebre, mira Sí Y me siento tranquila Que ya que Marvi Tiene otra Porque es más oficiosa Y más asciada Ella no tiene Ropa chuca de él No como la Zara La Zara le borga su ropa Trastar chuca Todo eso Esa era una mujer huevona No le gustaba Ella quería que mi pato Se le diera la comida en la boca Sí, ley Estaba bien huevona Esa mujer Yo por eso yo le dije a Marvi Esa mujer no la quiero yo aquí No la quiero, no la quiero Buscarte otra Como dijo Nora también Tantas mujeres que hay en Marvi No es solo esa mujer hay Mujeres hay bastante a morir Sí, hay bastante Como al hombre hay mujeres también Correcto Qué vergüeño vamos a echar Bueno, lo bueno que es Estás mal Mira, ¿Qué le pasó? Yo pensé que era mango hoy. Esa fue la sara que le vino a poner eso ahí. Es como si yo cuente, doña Betty, mi cuenta me lo ha dado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora la va a tener agua, tiene la pila. Tengo tres días que no, mamá ya voy a que de temor. Tú no estás bañado. No, no, no. A la cara ya de Betty. Ya. Es buena suerte. Para hablar de la de ella. Era la suerte que me puso la plaza de la sara ahí en la boca. Tu novio, novia para abajo. No, yo solo me he puesto así. Es que me está hablando. No, 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 no. No, no, so, no, 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 no. Estaba caliente, estaba muchachada, dice, yo. Pues sí, pues ya... A veces que yo me siento feliz, tranquila y todo más, que gracias a Dios que me mató la chava de la cosa. Me siento feliz, chavales. Nosotros también. Me mató la chava. Estamos felices. Me mató la chava. Me trabamos, chavales. Solo que Doña Betty la lleva algo delicada, que no sé qué, que no sé cómo haces. Solo que la lleva algo delicada, Doña Betty, puta, y dónde se va a parar. ¡Eso se me ha llevado la tristeza! ¿Para no? ¿Dónde se va a parar? Me ha desayunado. Todo se revolvió a las tripas, ya, po. Ah, Doña Betty. No, muchachos, la verdad, pues, que podemos decirle cómo estamos felices. Un alumbriz conozco. ¡Hala! Pobre, ya ves, mi muchacha, ya fue lo que tocó feo en la mañana. Como que estuviera machacado. ¡Ay, que te hagas el coche! Vamos, sigamos platicando, ¿eh? Ah, pues, sí. Pero, la verdad que, la verdad que, mira, que yo me siento tranquila y todo, porque no hay... No hay problema que me diga más que, mire, mamá, fíjese que eso y eso, el otro, ¿no? Ahí está, ahí está bien, estamos tan tranquilos, gracias a Dios, ¿sabes que esa mujer me la quitaron ahí enfrente, pues, porque ya no la quería ver en pintura yo a ella? Ya no querían al azar, ¿no? No la quería para mi nuera, y es huevona, no le gustaba hacer oficio, no le gustaba cocinar, y a mí me mandaba, mamá, me decía, mamá, venga a lavar, venga a hacerme comida. Y ella echa gotas durmiendo, como ella, eso era una gran patrona. ¡Pam! No, hombre, la mujer tiene que estar temprano, este, regando su comida, o, no sé, si toma café, o qué, o fresco, lo que haya, allí, mamá. Y todo aquí es calentita y un par de huevitos estrellados allí, ¿verdad? O sea, en la pared. ¡Mimón! No, mamá, es que, ayer como le dije a Margo y yo, que yo no la quería, mamá, porque la verdad que, ella tenía muchos problemas conmigo. Y otra cosa, que ella, que estaba de un día o dos días, ella agarraba la locura, ella se iba a buscar a Montao Miguel, de allá en Santa. ¡Mile! Y ella decía que no, que ya no vivía con él, y hace poco, dijeron que me encontraron, que salió de un hotel con ella. ¡Ah, sí! A ver, está feo, va, querido. Está feo eso. ¡Mala onda! Vemos, cuando hay una pared en Sartu, es como que tú estás viviendo con Margo, y que me vas a tener pendejo en esa Margo, y me dijo, te vas a buscar a otro tu marido. Y viendo allá, ahí te tomaron un video, quién te tomó un video, esta verba, y voy a venir saliendo desde el hotel, la vergüenza para quién es? Es para uno, para uno, va, para estar viendo la cara de pendejo al otro, ¿verdad? Está malo. Está feo, va. Sí, está malo usted, como lo digo yo, va, porque para mí está bien. Es verdad que ahí está esa muchacha, bien haciada. ¿Verdad que ahora ya tiene otra mujer más allá? ¿Eh? Ya tiene otra, ¿no? Sí, ahí la tiene, pero no, no la tiene como mujer que le da. Ah, pero simplemente ella viene a hacerle lo que es hacerle la limpieza y todo, lavar. Yo lo que veo, ella va conociendo algo así, ¿no? Sí. Sí, pues si no, pues primero, a ver, ya, se la va a caer tampoco, va, poco a poco. Pero hay que conocer a la persona. Primero, y si yo no me voy a ir de... De boca. Es cierto, nena. Pues una parte está bien, va. Ah, sí, ahí se empieza a salir. Porque hay que ver las personas que son buenas o son malas, ¿verdad? Es cierto. No está bien, va. Pues yo me alegro por aquí, va. Por Marvin, va. Porque realmente, este... Yo me daba cuenta que había mucho. O sea, todos tenemos problemas, muchachos. Yo tengo problemas, todos los tenemos. Sí, así es. Pero yo me he dado cuenta que Marvin ha tenido problemas muy exagerados. Sí. Que se pasa de la línea, dijo uno, va. Entonces, vivir así de esa forma, bueno, a mí no me parece bien, va. Sí. Entonces, así como él, y así como la muchacha, Sara, pues los dos igual aguantaron muchas cosas. Porque no puedo culpar ni a Marvin ni culpar a la Sara. A nadie, porque ahí solo ellos saben cómo vivían. Sí, ahí está. Es cierto. Entonces, yo fui al lado de nadie, así que sencillamente solo se ve de que... Bueno, una pareja que no se comprendieron, no se entendieron porque tuvieron demasiados problemas. Pa, no. Pero, esperemos que a los dos les vaya bien, va. Como a Marvin, como a la Sara también, va. Esperemos que a los dos les vaya muy bien. Es lo único que les puedo decir yo, lo mejor a ellos. Para que... Como dijo la canción, va. Todos felices, va. Sí, así es. Es porque la verdad que tienen ganas, hombre. Una relación así, muchachos, la verdad, no trae cuenta. Es duro vivir una relación así. Es duro vivir una relación así, solo peleando. Es muy bonito vivir así, calidad, en paz. Sí. Como dijo el dicho, comiendo tortillas con sal, pero felices. Ahí está. Exacto. Y ahí está uno. Ahí está uno comiendo en la casa. Pero si uno tiene carne o pollo, cualquier comida y solo pelea, mejor no... Mejor no hacer nada. Ajá. Como agarrar una tortilla de con sal y de la comer y hacer tortillas. Está felices, va, por la pareja. Como dice uno, nada más que se saca uno, puede estar la bollada de caldo de gallina. Una bollada de caldo de gallina. Una bollada de caldo de gallina. ¿Ustedes son los flecos? ¿Para qué? Aquí no vive uno feliz. ¿Verdad? Más curso le da uno. Más se paga uno todo. No, es cierto. Más curso le da uno. Más de mi una toalla. Me jure para abajo. Más de mi una. Más de mi una toalla. No, ¿quiere ganas? Entonces... La verdad que hasta donde ven, miente, tranquila. Dios, soy abuelo. Vaya la mamá. Ay... Mi madre quiere ver el bien para su hijo, como para su hija. Ajá. No quiere ver el mal, va. Yo le pido a Dios, va, que... Cómo va a vivir esta persona con el, va, y... Y ahí tengo que lo ver, va. Ay, ahorita yo... Ayer no la molestas, no lo llevo a la casa. yo no llevo la caja yo no llevo la caja que bueno, esta bien ma hay que vivan tranquilos si algun dia llan a vivir ellos juntos, que bueno por ellos si no pues yo se abra el tiempo lo dirá para todos hay una segunda oportunidad para hombre o mujer entonces pues que le echen ganas que le den para adelante porque asi funciona esto si igual nosotros tambien seguimos en la batalla dijo uno va a seguir batallando ahi vamos haciendo la lucha tambien la verdad que si lucha entonces doña vete pues ya me alegro que usted siente mas la verdad que no estoy usando la tarjeta a esa mujer va porque se siente feo digo yo aunque usted no viva yo pero se siente porque yo no me lo imagino porque fui capaz que el a veces que el tomaba a veces la mujer se iba y el amigo que ella tenia el arrancava la moto y se iba para la jodida quien era yo y yo detenderlo y enterrarlo y la culpa de quien la tiene es ella ella por no tenerlo en su lugar verdad? si porque la mujer que tiene su maria tiene que comportarse como es como que que usted se fuera a la droga y su mario la me hubiera buscando buscando ahi la culpa la hacen ustedes y el clavo mas grande puede ser que la misma familia le pueden trabar a uno pero ahora salio yo con mi marido no vivimos ni también ni tomar pero ahi estamos haciendo la lucha no estamos haciendo pero uno hace la lucha con el mundo ya 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 ya